Soy Florencia de la Plaza Operador Turístico y hoy vengo a contarles un poquito de lo que son los viajes en motorhome o autocaravanas como se les dice principalmente por todo lo que es la zona de Estados Unidos y Canadá nos viene a ofrecer más que nada mucha autonomía y mucha libertad para los viajeros que nosotros principalmente por ahí los recomendamos para grupos de amigos grandes o familias no necesariamente tienen que ser numerosas, tienen capacidades de 3 pasajeros hasta inclusive 7 con todo lo necesario para que nosotros nos podamos sentir cómodos como si fuera nuestra casa desde vajillas, ropa de blancos como pueden ser brazadas, toallas y demás utensilios que nos pueden hacer falta para la diaria como pueden ser GPS para poder justamente poder disfrutar esta libertad que nos dan estos vehículos y poder manejarnos a nuestro gusto son muy paisajísticos porque se manejan muy lentamente pero hay que tener en cuenta que no se les permite el acceso a zonas o áreas restringidas los invitamos por supuesto a todos a consultar los productos de Laplace en su agencia más cercana ¡Suscríbete al canal!